Música 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 Yo estuve durmiendo y ahí me desperté me puse a icadina y ahí algo me tocó así y no había nadie y yo rapidito me dejé con el muro y yo lo jalaba para abajo y era para arriba y para abajo no sé qué era eso y todos estos días tuvimos un Dios aquí se dice hay que tener más cuidado con los viejos que con los muertos gracias